Hola chicos, mi nombre es Carlos Amasifuén, tengo 29 años y vivo aquí, en Denver, Colorado. Bailo desde la edad de 4 años. Ahora tengo un grupo de baile que se llama International Dance Crew. Yo soy el coreógrafo, el director, el manager, yo hago de todo en esa compañía. Esa camisa. ¿Qué es lo que no le gusta? Lo transparente, se le ve la panza. Está haciendo calor. Lo que Don Cheto quería preguntarte es dónde la venden y si hay 5XL. Me voy a presentar para mostrarles que así como soy muy buena bailarín, también puedo ser un gran cantante. Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. So... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Está listo eso. A ver, Ana. Les prometo que bailo después. Si es que paso un poquito más. A ver, báilale. Bueno, ponganme una musiquita. Sí, venga. Vamos, vámonos. Venga, venga. Venga, revenga. Hey, 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 hey. ¡Vale, dale, dale! Caes muy bien, ¿no? Yo quisiera darte la oportunidad, aunque sí te falta mucho, te ves tímido todavía, no te sueltas ni en cantar ni en bailar. Casi nadie viene, alguien cantando y bailando, y sobre todo mal las dos, cantando mal y bailando. Por eso le digo que él se puede concentrar y hacer lo mejor, porque a mí me dejó algo bonito. ¿Usted, Don Cheto, a ti? Yo no le voy a poder dar el pase a mi copa, Carlos, porque quedó a medias de todo. ¿A medios chiles? A medios chiles. Estamos buscando alguien que se fue a $100,000, no suficiente. Yo quiero que te prepares un poquito más, tomes unas clases, o sea, no cantas feo, no cantas mal. No, nomás tiene uno. No, sorry. Muchas gracias, chicos. Un besito, mi amor. Muchas gracias. Gracias por su vida. Y vino con su camisita enterada. Seguimos con la cinta.